artista no te pide permiso y se la llave el que está ahí me hablan cuando se muere juan gabriel yo estaba con una dama estábamos en situación amorosa y sonaba y sonaba mi teléfono y dije yo qué pasó emilio te quieren entrevistar de cnn le dije mamacita ponte tus calzones y vamos me entrevistaba de la micha la misma de la micha se quedó sorprendida este yo iba a platicar de un caso de irma lidia una cantante que mataron pero inteligentemente llevé mi libro lo puse ahí y le digo no nada más conozco a irma lidia trabajó con luis miguel con gabriel nos queremos que están en este libro nos terminamos de hablar del caso irma lidia y me dice y que me cuentas de luis miguel